Me pidieron, me recomendaron que la única manera que hoy tenemos al no existir una vacuna de poder disminuir la circulación es retrotraer las actividades. Y al no existir todavía una vacuna o una cura en esta epidemia poderosa, silenciosa, hoy tenemos que tomar esta decisión. Por eso, y en función de esa recomendación, he decidido que desde el día sábado a las cero horas, por diez días, vamos a retrotraer las actividades hasta el día martes 22 a las cero horas. Esto nos va a permitir restringir la circulación en nuestra ciudad.